En Jalisco se estima que por cada millón de habitantes, viven 570 mil personas con algún tipo de daño renal. La cifra es alarmante, pues supone poco más del 50% de los habitantes. Existe una población muy vulnerable cerca de los 20 o 30 años, la cual determinamos como origen desconocido, enfermedad renal clínica de origen desconocido. El otro pico es cerca de los 60, cuando diabetes, hipertensión, obesidad han dejado las secuelas de daño renal. El daño renal es una enfermedad silenciosa y las personas enfermas presentan síntomas hasta las etapas más avanzadas, cuando el daño es irreversible. Es un padecimiento que también lacera la salud de recién nacidos. Hemos tenido casos de recién nacidos que han ameritado diálisis a los pocos días de vida, en recién nacidos y en lactantes menores, menos de los seis meses, porque esto se debe que la enfermedad renal crónica se desarrolla a partir de malformaciones del tracto urinario, entonces generalmente se detectan en el primer mes de vida, cuando los pacientes están en la unidad intensiva neonatal, es cuando nos hablan a nosotros y realizamos el diagnóstico. Y finalmente, en los adolescentes nosotros tenemos el segundo pico, que son las enfermedades glomerulares, es decir, aquellas que generalmente encontramos proteinuria, a diferencia de los adultos que se debe a diabetes e hipertensión como primera causa. Tomar abundante agua, tener una alimentación balanceada y ejercicio constante, son acciones que previenen el daño renal. Entre los posibles indicadores de una afectación renal, es tal que se haga mucha espuma al orinar. Detectar el padecimiento a etapas tempranas es vital, pues mejorará el pronóstico y la sobrevida. Por ello, el Hospital Civil de Guadalajara realizará del 13 al 17 de marzo pruebas de diagnóstico en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.